hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal y cómo hacer en el vídeo de hoy hablaremos acerca de un tema muy solicitado el cual será cómo eliminar la supervisión de family link así que si te interesa este tema no perdón más tiempo y comencemos si ya no necesitas este control te enseñaremos hoy paso a paso cómo desactivarlo para que pueda gestionar el dispositivo sin ningún tipo de restricción family link es una herramienta muy útil para los padres que desean supervisar las actividades de sus hijos en sus dispositivos sin embargo llega un momento en que esta supervisión ya no es necesaria eliminarla puede ser algo confuso pero no te preocupes porque hoy te explicaremos todo lo que debes saber para que lo hagas desde casa lo primero es entender cómo funciona family link antes de entrar en detalles sobre cómo eliminar la supervisión de family link es muy importante entender su función esta aplicación permite a los padres gestionar el uso de dispositivos de sus hijos limitando el tiempo en pantalla bloqueando también aplicaciones inapropiadas y supervisando las actividades que realiza el menor en línea en su mayoría está diseñada para niños menores de 13 años y a medida que crecen algunos de estos controles pueden volverse innecesarios si ya has cumplido los 13 años o el control parental simplemente ya no es útil puedes solicitar que se elimine la supervisión a algunos de tus padres ahora bien cómo eliminar la cuenta del menor en family link pues el primer paso es eliminar la cuenta del menor del sistema family link el primer paso es eliminar la cuenta del menor del sistema family link lo cual debe hacerse a través de la aplicación del padre o el tutor que configuró el control parental ahora bien para hacerlo lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación en el dispositivo del papá de la mamá o del tutor en la pantalla principal seleccionaremos el perfil del menor haremos clic en la opción administrar configuración ahora bien debemos seleccionar información de la cuenta desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción que dice eliminar cuenta se te pedirá que confirmes que de verdad deseas eliminar la cuenta del menor del sistema de supervisión lee la información cuidadosamente y confirma tu elección algo muy importante que debes saber es que si eliminas la cuenta del menor su dispositivo dejará de estar supervisado por family link pero esto también eliminará cualquier tipo de restricción o límite que hayas establecido si quieres conservar algunos de estos ajustes es importante que los revises antes de eliminar la cuenta cómo eliminar el control parental directamente desde el dispositivo del menor pues si el menor tiene acceso a su propio dispositivo también puede solicitar la eliminación de la supervisión directamente desde su dispositivo lo primero es acceder a la configuración del dispositivo del menor y desplázate hasta la sección google y selecciona control parental si family link está activo pues verás un mensaje indicando que este dispositivo está bajo supervisión parental selecciona la opción que dice detener supervisión o eliminar control parental dependiendo de la versión de android puede variar ligeramente la redacción se te pedirá ingresar la contraseña de la cuenta del tutor o del padre para poder eliminar el control parental solicita a tu tutor que ingrese su contraseña y una vez ingresada la supervisión se eliminará del dispositivo y el menor tendrá el control total acerca del teléfono una característica interesante de family link es que cuando el menor cumple 13 años google permite que el propio usuario decida si desea mantener la supervisión o eliminarla al llegar a esta edad recibirás una notificación solicitando tu decisión bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo y si este fue gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima